hola aquí estamos otra vez ahora les traigo un vídeo que es muy rapidito son tortas de papa yo las conozco como tortas de papa también me parece que les llaman torresnos de papa y el procedimiento es muy rápido vamos a ocupar papas huevos queso y sal yo nada más voy a hacer dos papas pueden hacer ustedes las papas que gusten a estas papas están grandes o como pueden ver es una papa grande y la otra es un tamaño mediano lo primero que se hace es se van a poner a hervir así es que vamos a ponerlas a servir yo ya tengo mi agua lista nada más para ponerlas así es que vamos a poner las papas aquí está mi agua como pueden ver y vamos a poner mi papá y ponemos la otra papa ahora los vamos a dejar hervir hasta que las papas están listas para ustedes estar seguros que sus papas están listas le pueden enterrar un tenedor si el el tenedor entra fácilmente es que sus papas ya están listas las vamos a dejar hervir un rato mis papas ya están listas como pueden ver aquí están ahora les voy a tirar el agua y las vamos a empezar a pelar pueden dejar que se enfríe en un rato porque están muy calientes pero yo las voy a pelar ya las vamos a pelar rápido porque están calientes pero pueden esperar a que estén frías a mí me gusta pelar las calientes porque se me hace más fácil y cuando está todo más caliente se bate mejor mis papas ya están listas ahora vamos a mostrar machucar las lo pueden hacer con un vaso o lo pueden hacer con el que machucan los frijoles yo lo voy a hacer con el que machucó los frijoles y aquí lo tengo si ven se parten bien rápido porque están todavía calientitas muchas personas me han dicho que sus papas cuando empiezan a hacer sus tortitas se le deshacen la verdad no sé por qué pero si se les deshacen muy feo les pueden poner poquita harina yo no personal no le pongo harina yo nada más le pongo el huevo la sal y el queso y le voy a poner dos huevos la cantidad de huevos que ustedes van a usar es depende que están a aguados de sus papas no puede quedar muy aguada porque va a parecer mezclas o necesitamos que quede un poquito durita a mí me gustan con bastante queso solo les voy a poner una taza de queso aquí tengo mi queso listo y lo vamos a mezclar bien voy a agarrar otra que no haga tanto ruido porque como que estás haciendo demasiado ruido solo vamos a agarrar una que no haga tanto ruido como pueden ver con el queso ya quedó un poco más dura se veía al principio bastante huevo pero no fue el huevo correcto en la estufa yo ya tengo mi sartén con el aceite precalentado tiene que estar a fuego medio para que sus papitas estén ricas y listas así es que vamos a empezar con la primera yo lo que hago es agarro una cuchara depende que tan gruesas y grandes las quieran se hace la bolita como si estuvieran haciendo una tortillita y la van acomodando la van acomodando para que les quede redonditas ya que está redondita la vamos a llevar al aceite como pueden ver aquí tengo mi aceite lo voy a subir un poquito más ahora vamos a hacer otra recuerden de dejarme sus comentarios que les parecen mis videos sugerencias preguntas si tienen preguntas yo se las puedo contestar si claro siempre y cuando tenga la respuesta esta es una comida muy rápida y muy fácil económicamente súper bien también vamos a llevarla al aceite como pueden ver ya está el aceite hirviendo vamos con la tercera depende de que tan grandes estén sus papas y que tan grandes ustedes quieran sus tortas es la cantidad de tortitas que les van a salir si sus papas como para mí ahorita está fácil me va a salir unas seis papitas seis tortitas perdón me van a salir unas seis tortitas con estas papas porque las papas una estaba muy grande y la otra pues un size normal yo solamente las volteo una sola vez solo me espero hasta que estén bien doraditas de un lado para que yo las pueda las pueda voltear les ponemos poquito aceite encima para que cuando las voltee no estén muy crudas de arriba y la papa ya esté pegadita recuerden suscribirse a mi canal ponganme likes comenten presionen su campanita para que les lleguen notificaciones déjenme comentarios buenos o malos son bien recibidos así es que hay que esperar un poquito vamos a voltear la primera ahora la segunda y la tercera vamos a esperar un poquito más porque todavía no está lista le vamos a poner poquito más aceite encima para que no se me empiece a deshacer ya la puedo voltear ya está lista para voltearse recuerden si se les empiezan a deshacer les pueden poner poquita harina y no se les van a deshacer a mi la verdad casi rara la vez que se me deshacen pero nunca se me deshacen la verdad muy rara la vez rara rara la vez y nada más se voltean dos veces porque yo pienso que también esa es la causa de que se les deshagan de que las estén volteando cada rato o nada más se voltean dos veces la primera vez que se pone la dejan que se cosa bien y se dore bien de abajo y ya después la voltean ya la segunda vez que la voltearon igual la dejan que se cosa bien ya que esté bien cocidita de abajo la sacan ahora vamos a esperar me parece que esta ya está lista como pueden ver ya está lista ahora la voy a llevar a mi sartén como pueden ver miren les muestro así queda y claro yo ya tenía más preparadas aquí están mis tortitas de papa están listas díganme qué les parece qué les qué les parecieron mis tortitas sus comentarios preguntas díganme tengo la respuesta les se las contestaré con mucho gusto recuerden suscríbanse déjenme comentarios sus likes y nos vemos en el próximo video hasta luego chau